Bailar, ah, marca esa música Estas vienen como quieren vivir Si vos no tenés por qué meterse la vida a nadie ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Bátime mis maquillantes! ¡Bátime a las pelotas! ¡Ay, mamá, mira! ¡Ay, mamá, mira! ¡Ay, mamá, mira! Yo no voy a hacer una escollo para que mi hija no quiera hacer lo que quiera hacer ¡Este es primero Roti, sacamos las piernas! ¡Póngase a la barba al lado! ¡Ay, mi hija, carajo! ¡Tarán! ¡Vos no podés bailar! ¡Tu papá, Nayana! ¡Tu papá! ¡No me olvides de mi papá! ¡Que yo no tengo papá! ¡Papá! ¿Por qué no estás sin ti? Si tú no estás, a qué pude se hacer daré Si tú no estás aquí... ¡Estoy bailando, Nayana! ¡No te vayas! ¡No te vayas!